¡Yarrr! ¡Te pegas al piso, Quarper! ¡Se ve en un barco! Al caminar por la tabla, tu tiempo está a punto de acabarse. ¡Yarrr! Los hombres muertos no cuentan cuentos. No falta mucho para que estés alimentando a los peces. A mí no me miren. Yo no la maté. No, me encanta pasar por las hermosas flores. Y a la gente tan amable que me regala besos y abrazos. Si no entendieron el sarcasmo, mi mundo es un asco. Es un fastidio tener que verme a mí mismo en muchas formas. Eso me molesta un poco. Yo no le temo a mi hermano. Yo soy el mayor acá. Así que yo soy el que manda. No sabes cómo te odio yo de otro universo. Ok, prepárate. ¿Por qué voy a utilizar mi ataque especial? ¿Te suena familiar? Por fin pude quitárselo a ese perro. Y ahora, realmente vas a lamentarlo. Esta voz es muy rara de hacer. Y supongo que a más de uno se le hará parecida. Ok, la última voz. No la tomen en cuenta, por favor. Música Música ¡Suscríbete al canal!